Yo la encontré En una quina bailando con sus amigas y la miré Lanto y disimuladamente me acerqué Esperando el momento indicado pa' poder caerle Porque me dijeron que ella es igual que yo Si le gusta el sexo la música la pone fuera de control Quiero hacérselo Ella es igual que yo Si le gusta el sexo la música la pone fuera de control Quiero hacérselo Mírala, 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 mírala Ella es igualita que yo Mírala, 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 mírala Le gusta el sexo y el reggae Ella me mira, se mueve los labios, me coquetea Me dice papi lindo contigo pa' las que sea Pegándose a mi cuerpo, desabrocha mi camisa Su mano introduce en mí, se pierde y revisa Sexóloga, es una ninfómana Dice que matemos la lectura bajo sábana Es tan igualita a mí que me tiene prohibido Y en su bolso es quien lleva los preservativos Ella es igual que yo Si le gusta el sexo la música la pone fuera de control Quiero hacérselo Ella es igual que yo Si le gusta el sexo la música la pone fuera de control Quiero hacérselo Si le sube la música ella se pone rústica Ella me di cuenta como yo el sexo fanática En la cama diplomática, esa lunática Noche de aventura mami resultó fantástica De repente Oh, oh Sin demora se quito la falda Oh, oh Se me acerca y me toca la espalda Oh, oh Se quita la camisa Vamos a la acción pero deprisa Oh, oh Sin demora se quito la falda Oh, oh Se me acerca y me toca la espalda Oh, oh Se quita la camisa Vamos a la acción pero deprisa Ella es igual que yo Si le gusta el sexo la música la pone fuera de control Quiero hacérselo Ella es igual que yo Si le gusta el sexo la música la pone fuera de control Quiero hacérselo Ella le gusta el freaky y bebe whisky Ella es igualita que también le mete al creepy Una es insaciable porque a diario pide whippy Una open mic por adelante y por el chick Una open mic por adelante y por el chick Una open mic por adelante y por el chick Una open mic por adelante y por el chick Una open mic por adelante y por el chick Esta es la combinación perfecta Venimos del futuro Trayéndole un poquito de lo que será O lo que podrá ser Esto depende de ustedes Solo sigan Esta obra maestra fue a cargo de BK Con Johnny D Y desde la escuela del futuro Ren y el cachorro En ese Qui Justo y yo I can't stop We are the future Ella es igual que yo ¡Gracias!